Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez dice estar en indefensión tras nueva negativa de libertad. Desde su arresto, casi 10 meses, Añez ha sufrido varios problemas de salud, como una crisis por hipertensión arterial y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir. Recuerde dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, reiteró el martes que se encuentra en indefensión tras la nueva negativa de un juez a una solicitud de libertad y las restricciones sanitarias por la pandemia en el penal en el que se encuentra recluida desde marzo de 2021. En una carta manuscrita difundida por sus familiares en redes sociales, Añez señala que es una presa política que está en total indefensión y que los procesos en su contra son juicios políticos sin ningún valor. Añez recalca que fue peor que para capturar y que la considera ilegalidades que se cometieron serán denunciadas en su debido momento en las instancias internacionales. La excefa del Estado transitoria cumple detención preventiva por delitos de sedición y conspiración por el caso llamado golpe de Estado, por el que en primera instancia se dispuso encarcelamiento por cuatro meses que luego se ampliaron a seis. Después se instauró otro proceso penal denominado golpe de Estado II con acusaciones de incumplimientos de deberes y resoluciones contra la Constitución, por lo que su reclusión se amplió por otros seis meses. En una audiencia lunes, Añez reiteró el pedido de libertad y nuevamente fue negada, alegando que existe riesgo de fuga y obstaculización al proceso judicial. En una misiva, la exmandataria denunció que existe un hostigamiento y amedrentamiento en su contra y que han condicionado la visita de familiares a la presentación de una prueba PCR, algo que asegura que no se aplica al personal del penal. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Buenos días, ¿cómo le va, gobernador? ¿Qué tal todo? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. La salud, que es lo primordial. La familia, bien. Y bueno, seguir nomás en lo que estamos y seguir luchando por lo que queremos. Bueno, perfecto. A ver, déjeme decirle algo. Lo primero, mi primera impresión después de su aparición de ayer es que Luis Fernando Camacho ya se ha convertido en una referencia obligada a nivel nacional. Porque estaba viendo, no sé si lo viste vos, Jimena, los diarios. O sea, los diarios más fuertes de Bolivia. El tema es la propuesta de Luis Fernando Camacho, sea que les gusta, sea que les disgusta. Pero hay algo que en ese sentido sí se ha logrado, Luis Fernando. Es decir, primero, en el tema de los nueve días, un protagonismo. Y ahora, otro protagonismo. ¿Da la sensación de que ya hay una maduración del liderazgo? Perdón, ¿me puede repetir lo último de la pregunta? Se cortó. Sí, ya lo que se está viendo es una maduración del liderazgo. Ya cosas más serias propuestas que el país entero ya las ve, las debate, etcétera. Bueno, querido José, sin duda que conforme va pasando el tiempo, uno va llevando adelante la realidad de la visión del país que se necesita. Yo nunca fui gobernador, vengo de la actividad privada. Y uno termina entendiendo la realidad regional y la realidad nacional que tiene obviamente los bolivianos. Y como bien lo decía, los nueve días de paro que lleva al éxito por parte de un pueblo que frena una ley arbitraria, es la que nos empieza a preocupar y comenzamos ya a analizar el ejecutar nuestro plan de gobierno que estaba basado en el federalismo. Pero también esto hay que ser honesto, no viene de una idea hoy, sino que esto viene históricamente siendo una demanda de Santa Cruz y también hace 100 años fue de la ciudad de La Paz, una demanda de Potosí, de Tarija, de Beni. Hay un sentimiento y frente a una actitud del movimiento al socialismo que ha sido un partido más centralista aún, pero que tenemos ya 200 años de centralismo, no es solamente ahora, pero que ya ese modelo de Estado que propuso el movimiento al socialismo se ha agotado y están buscando hacer y llevar adelante lo que son las leyes que obviamente comienzan a lastimar al pueblo, que lo que hace es encaminar a un socialismo para no ser tan fuerte porque lo que sigue es el comunismo frente a lo que significa la nueva Bolivia. O sea, ahora tenemos dos posibilidades, un modelo fracasado, obsoleto de parte del movimiento al socialismo y un nuevo modelo esperanzador para Bolivia, un nuevo modelo de Estado en lo cual queremos que se aglutine el sentimiento de toda la población. Y el trabajo es difícil, pero no imposible porque hay que recorrer todo el país haciendo la socialización de lo que sea el federalismo, explicar para que sea también una elaboración conjunta entre todos los departamentos cuál es el federalismo que queremos, cómo lo que queremos conceptuar y llevar adelante ese sueño. Podemos parar por muchas leyes, querido José y Jimena, pero vamos a tirarle toda la vida parando, parando, parando. A ellos les cuesta dos horas aprobar una ley, pero a nosotros nos cuesta nueve días hacer que se abrogue. Y es que ya creo que la resistencia no es la salida, no es la solución, no es suficiente ya con la resistencia. Tenemos que tener un norte claro en qué modelo de país queremos y por qué lo queremos y obviamente en la solución a los problemas que tenemos sociales, políticos, económicos y esa es la realidad. Ahora, gobernador, ayer escuchaba en algunos sectores, bueno, entonces ya se vendrá otro paro por el federalismo. ¿Cómo es? Vamos por lo básico, por favor. ¿Qué pasos hay que seguir? Esto tiene que ser con un paro psíquico, tiene que ser con un referéndum. ¿Cómo se puede lograr un cambio en la forma de la política en nuestro país, del sistema político? Bueno, hay que decir claramente que el trabajo lo tenemos que hacer todo en conjunto. No se trata de paro, no se trata de medida fuerte, se trata de un trabajo de socialización. Ya lo vemos que cuando Bolivia se une, logra el objetivo total en todo lo que se plantea, lo que sale de Santa Cruz siempre irradia afuera, las grandes conquistas, lucha, elección de alcalde, gobernadores, la autonomía que si bien está reducida a lo que ha diseñado el movimiento al socialismo, también sabemos de que no es una autonomía real, entonces tenemos que avanzar. La vía la vamos a construir entre todos. Como le decía, creo que no es correcto que yo agarre un proyecto y le diga a Cochabamba, La Paz y todos los departamentos, este es el proyecto que quiero, porque ahí no estaría siendo inclusivo y estaría incurriendo en los mismos errores del movimiento al socialismo, donde la Bolivia la hace a ganes gustos del movimiento al socialismo y solo consensúa con sus sectores. Entonces creo que este proyecto debe aglutinar todos los actores políticos, los actores, las autoridades que están elegidas en cada una de las regiones, las entidades autónomas, los sectores sociales, los comités cívicos, la organización, la sociedad organizalmente constituida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.